Sí, Alejandra, así es. Vos sabés que estamos ya preparando todo aquí en la redacción para justamente tener la visita de Lali, que la idea es preguntarle de todos, ¿no? Y ya le estamos pidiendo a los fans que dejen sus mensajes, sus preguntas, ¿no? Sus curiosidades, que nosotros se lo vamos a estar contándola aquí a las 16. Es el horario, ¿no? Este encuentro entre Lali, nosotros y su público. Ahí, muy bien decían en el piso, ¿no? Lo que representa a Lali, no solamente aquí en la Argentina, ¿no? A ver, ¿cómo va a ser la modalidad? O sea, cualquiera puede preguntar, vas a moderar. ¿Cómo va a ser la modalidad de este online? Mirá, la idea es ya ir a esperarla, ¿no? En la puerta del canal cuando llegue, ¿no? Tiene su horario, la vamos a estar esperando. Camarines, eso fue, vamos a estar con un back que ustedes van a poder disfrutar. Y después, sí, ya conectarnos, ¿no? Es un back, el backstage. Exacto. Y vamos a poder asistir a ese back, porque es divino, te digo, es un sueño. Verla cómo se produce, cómo se termina de arreglar. Sí, la idea es mostrar todos esos detalles que siempre nos interesan, ¿no? De conocer y la previa de lo que es tanto los shows en vivo como también en estas circunstancias de promoción, ¿no? De hablar sobre su material. Luego, sí, va a venir aquí, la vamos a conectar, como se dice, ¿no? A ponerle el micrófono, el retorno. Y la posibilidad, sí, ya ahí en más, de preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, a mí me interesa saber, ¿no? Y a muchos de ustedes, su contacto con la música, porque decidió comenzar en esta, arrancar con esta carrera, grabar discos, girar. También vamos a entrar en otros temas con mis compañeros. Y sí, después, las preguntas de los fans, ¿no? Del público. Y tratemos de, vamos a tratar de cumplir con todos ellos, ¿no? Porque sabemos que está con una agenda muy apretada, ¿no? De tiempo. Así que la idea es eso. Sí, Ale. Van a ser muchísimas preguntas. Ella es muy generosa en general y, además, es una persona muy suelta para hablar. Es alguien como que tiene un don para pararse frente a la cámara y poder contestar con la misma transparencia, sin filtro, respecto del momento que está delante de la cámara que cuando está detrás, ¿no? Es como alguien sincero y honesto y frontal. Así que seguramente aceptará todo tipo de preguntas, con respeto, lógicamente. Y en cantidad, también, ¿no? Es generosa con su tiempo. Exacto. Y también, ¿no?, hablarle por este gran momento que está viviendo. Sus canciones funcionan muy bien en América, en toda Latinoamérica, en Europa, en España, en Italia. Grabó con artistas, por ejemplo, italianos, con Baby K, de Roma, Bangkok, se llama la canción, que hizo la versión en castellano. En estos shows en el Luna, el 3 y el 10 de noviembre, va a estar presentando sus nuevas canciones y también todo su repertorio. Así que estamos acá contando las horas, los minutos, para poder recibirla, ¿no? Y charlar un poquito con ella. Esa es la idea, ¿no?, de este Facebook Live de la viola. Así que 16 horas, ¿eh? A prepararse, que falta muy poco. Ordená todas tus cosas ahí, si estás en tu casa, si sos fan, y prepará las preguntas. Menó, menó. Buenísimo. Seguramente va a ser una fiesta, ¿eh? Exacto, cómo no. Gracias.